Ante la falta de respuesta de la nueva EPS en un caso odontológico de carácter urgente, un hombre se vio obligado a pagar una atención particular que le costó 10 millones de pesos. Las molestias se iniciaron hace seis meses y seis meses duró el proceso con la nueva EPS para que atendieran el caso de Luis Humberto Arisa Escobar, antes de que la enfermedad lo llevara a la desesperación y vendiera su medio de transporte para pagar de manera particular un tratamiento que no fue atendido por la EPS. La doctora Diana, la odontóloga de la nueva EPS, me mandó una radiografía, entonces ella me remitió donde el doctor Juan Felipe Serrano y la doctora Ingrid Zamora, que necesitaba una cirugía apical maxilofacial y un tratamiento de endodoncia, y ellos me remiten para Cali, a la Lili, a la Valle de Lili y a la Tequendama, y allá me cobraron tres consultas, no me hicieron nada, me cobraron tres consultas a la nueva EPS. Me mandaron también tres veces donde el doctor Alejandro Serra Balsa a la Fundación Hospital San José de Buga, tampoco me resolvieron nada, y entonces la enfermedad me siguió aumentando, se me complicó. Entonces me tocó ir donde el doctor Jairo Sanabria Matiz, Jairo Sanabria Matiz y Jairo Hernando Sanabria Matiz, llama él, y él me cobra 10 millones de pesos, ya le aboné 5 millones, me faltan 5 millones para culminar el tratamiento, entonces quería hacer esa denuncia pública de la nueva EPS, negligencia, me dieron, me dieron como se dice el paseo de la muerte, se me complicó la cosa, se me complicó la enfermedad. Ahora Luis Humberto busca por las vías legales que la nueva EPS responda por los costos que tiene su tratamiento, que asegura habrían sido evitados con la oportuna atención médica. Ahora me toca ir a los abogados gratis del Ministerio de Justicia, los abogados de la OSEBA, Ministerio de Justicia de los abogados, para ver si me ayudan ellos a hacer la denuncia de petición y la tutela, para que me reconozca la nueva EPS ese dinero que he gastado ya, en ese problema que tengo en la cirugía maxilofacial y la endodoncia. Luis Humberto espera que por medio de derechos de petición y tutelas, la nueva EPS pueda darle una respuesta que solucione su problema médico, antes de que el tiempo le cobre factura de una enfermedad que dejó en las manos de la entidad prestadora de salud.